Música Es el momento de despedirnos de estos pequeños. El hermoso viaje que comenzamos juntos llegó a su fin. Qué lindo es mirar para atrás, como asomándonos por una ventana y recordarnos con esa carita de asustados, con sus largapolos, sus mochilas nuevas y un vasito listo para compartir el desayuno o la merienda. Las señoritas trabajaron mucho, como hormiguitas laboriosas, sin descuidar los detalles, compartiendo y ayudándolos a crecer. Compartieron pasillos, disfrutaron de los días de sol y vieron llover juntos de la ventana de la salita que los cobijó este año. Jogaron, pintaron, con su momento crearon hermosos trabajitos, cuentos y canciones de entrecabezas y juegos que nunca olvidarán. En los juegos sonrieron y todos juntos descubrimos la esternura y el amor que se esconde en sus corazones. Quiero agradecer a los padres y familiares por su colaboración y compromiso, pero sobre todo por contar con lo más sagrado que tienen, sus hijos. Y lo más importante, gracias a los chicos, por todo el amor y el cariño que brindan día a día y porque al ver, aunque sea un pequeño logro en ellos, ven a recompensar nuestro trabajo. Quiero hacer una mención especial a la asociación de operadora por su constante trabajo y dedicación. Muchas gracias y un muy feliz 2017. Gracias. 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 PlayStation. Gracias. 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 ¡Esto es una dieta! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum!